Mientras la ultraderecha crea falsas polémicas, no hablamos de los verdaderos problemas como las pensiones, los salarios, la precariedad, la vivienda o las casas de juego, ni cuestionamos el sistema que los provoca. Mientras la ultraderecha ataca a los maestros, defiende a fondos buitre, fondos privados de pensiones, grandes propietarios de vivienda y empresas de apuestas. Mientras la ultraderecha crea una falsa alarma educativa contra el feminismo y el colectivo LGTBI, no sólo está cargando contra la igualdad de mujeres, gays, trans y lesbianas, también contra la escuela pública y la igualdad que la escuela pública promueve. Mientras la ultraderecha crea falsas emergencias, consigue que no hablemos de que el gobierno ha decretado la emergencia climática porque lo que no quiere la ultraderecha negacionista es que se ataque al capitalismo que vive de la explotación del planeta y las personas. De eso trata todo este ruido y furia, de que el orden establecido no cambie, están contra todas las diferencias menos la diferencia de clases. Son la excrecencia de la crisis del sistema, pero también el arma que utiliza el sistema para defenderse. El neoliberalismo necesita menos democracia, menos libertad y menos igualdad para mantenerse y la ultraderecha se lo proporciona. Alerta ultra, esa es la verdadera emergencia. Hazte productor. Defiende tu altavoz.